Tenemos que tener cuidado que yo a las 12 de la noche no estoy grabando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que tener cuidado que yo a las 12 de la noche no estoy grabando. Yo no he traído mi teléfono móvil. ¿Alguien puede enseñar la pantalla de su móvil, por favor? Aquí tengo yo reloj. A 12 y 7. Sí. ¿Pero la ha salido en pantalla? Sí. Jueves, ¿no? Sí. 12 y 7. Gracias, Sergio. Bueno. Gracias. 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 Y me parece que no hubiéramos entrado en la casa. Ahora es como si estuviera todo más limpio. ¿Verdad? Que me van a llamar loco. Es increíble. Es que cuando habéis dicho antes, antes de parar. Cuando habéis dicho, está intacto. Es que cerraron. Esto, ¿por qué lo desvaliaron? Y se lo llevaron todo. Estamos andando callado. Y si te digo que cuando íbamos por el paciente, yo escuché una voz en mi mente, no ha entrado. Perdón. Bueno. Llevamos el piripó. Vamos a hacer una cosa, María. Donde se han producido los primeros fenómenos. ¿Vale? Entonces, no lo voy a poner ahora bien. Bienvenidos. 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 Me vais a llamar loco. Bienvenidos. Me vais a llamar loco. Porque yo tal vez he escuchado el oído. Ahora, ahora tío. Una voz de hombre. Y ahí, allí, que no fuera. No, me siento, ¿eh? Que a veces quiere verlo, no lo va a ver. Es aquí, es aquí, Diego. Oye, vamos a ponerlo desde esto. Bienvenidos. 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 Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sabemos que no queréis que tres de nosotros entren, pero dos no vamos a entrar solos. Podemos estar un rato aquí, podemos estar aquí, si podemos estar aquí, puedes dar un golpe. Hemos puesto dos aparatos de color blanco, uno está en la chimenea principal de la casa y otro está en la zona de servidumbre y trabajo, en la mesa de oficina. Si tenéis energía, que la tenéis, os pediría que quisierais sonar el detector. María, recuérdame, lo que he dicho es que si tenéis energía, hacer sonar el detector. Recuérdamelo antes de apagar las cámaras, antes de irnos, que quiero contestar una cosa. Con permiso. Con permiso. Bueno, no sé, de nuevo. Bueno, no sé. No sé. A ver, no sé de nuevo. Bueno, no sé. No anda por ahí mucho, que esto está apuntado. No, no sé. No tiene celéico, sin pegar todas las paredes. No pise en el centro. 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 Estamos en la planta primera. Hemos subido por la escalera principal de la casa. Hay otras escaleras que vienen del otro lado, que eran las escaleras del agente de servicio. Y me encuentro justo detrás de la habitación. Y me encuentro justo detrás de la habitación. No pise en el centro. ¿Hay alguien que me esté escuchando? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sigue estando aquí la presencia satánica? Me parecía latín ¿Sabes hablar latín? Sí ¿Quieres que nos marchemos? ¿Cómo se llama la energía que habitó esta casa o habita? ¿Se comunicáis mejor con nosotros fuera de la casa? ¿Deberíamos bajar a la planta baja? ¿La habéis escuchado, no? Si se van tres, ¿nos podemos quedar nosotros dos? ¿Nos podemos quedar solo Lolo y yo? ¿Sigues estando aquí? ¿Está hablando algo? ¿Cómo te llamas? ¿C Állar? ¿C Állar? ¿C Állar? ¿C Állar? ¿ REM! ¿Quieres que me quede yo y Diego? Pues venidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo os llamáis? Tres. Dios. Tres dioses. Dios. Adicción. Tres. Dios. Estoy hablando con... ¿Un diablo? Sí. Tú sigues habitando este lugar, ¿no? Sí. Estaba hablando como en latín. Y antes hablaron en latín. ¿No quiere que sepamos cómo te llamas? ¿Te gustaría que te llamáramos Rey de Reyes? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, por Rey de Reyes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes género masculino o femenino o ambos? Sí. ¿Piano o un violín? Piano. ¿Somos? ¿Soy bienvenido en esta casa? Vale. Vale. ¿Y yo? ¿Soy bienvenido? ¿Lolo es bienvenido? Sí. Fuera. 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 Te voy a hacer una pregunta y quiero que responda a ella. ¿Querés que yo esté aquí o molesto? Sí. ¿Molesto? Sí. 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 Voy a hacer un inciso. Todas las personas que nos gustan las películas de miedo y más del tema de sofismo y todo esto, en muchas se ve como el diablo. Lo mismo habla como mujer, como hombre, como niña. Sí, sí, sí. O hay una que le pregunta y entonces contestan muchas voces a la vez, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la espíritu. Pero te está hablando como en inglés, pero en latino. Ahí habló en latino. En latino y en latino. Pues. En inglés, luego muy fino, luego una voz de mujer. ¿Y cuando alguien le has preguntado que le gusta que le diga reyes? ¿Rey de reyes? ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo. Bueno, rey de reyes. Y si algo es porque yo llevo la al revés satánica, ¿no? Yo la tengo tatuada al revés, ¿no? Sí. Que sería el símbolo satánico. Esto sería positivo, por eso le pregunté ante la ventana. O así, o así, ¿no? Y luego le pregunto que por qué, que a lo mejor nos quiere fuera porque nos responde mejor fuera que aquí adentro. Yo tengo muchas preguntas en la cabeza, pero no las quiero hacer porque... Llevamos de aquí... No, ya no es por eso. Hay ciertas preguntas que Hollywood envenena y no quiero preguntarlas aquí. Bueno, pues nosotros nos marchamos, pero me gustaría preguntar... ¿Podemos venir otra vez? ¿Podemos venir otra vez? Increíble. No, no... No nos damos cuenta lo que tenemos porque no lo vemos. El espíritu ha cambiado el sonido, ha cambiado todo, ya no hay voces, ya no hay nada. Nos vamos a ir a hacerlo abajo, desde luego. Abajo yo le preguntaría... Lo que pasa es que nos ponemos un poquito más por fuera, si quieres, pero que no hay ni una, ¿eh? Abajo yo le preguntaría, ya que el diablo... Porque el diablo... Los diablos no les gusta la luz. Le preguntamos si quieren verla. Y yo también. A ver si te lo necesitan verla. Pero bueno, vamos a hacerla de otra manera la pregunta. No te lo voy a decir aquí. A la fuera. A la fuera. A la fuera. Un cámara que vaya adelante. Ya han visto ustedes la habitación. Yo no he querido ni siquiera entrar, no entré hoy. No voy a entrar. Eh... Ha costado trabajo subir aquí. Y la verdad que... Otra persona, o otras personas, con lo que se ha vivido ahí abajo, no sube. No vuelva a entrar la casa otra vez en la oscuridad. Cámara, por favor. Pero... Lo que aquí hay en esta habitación, aquí se queda. Y yo me voy. No, si quiere que se me, yo me voy. Sí, se me. Yo... Me dejé y puedo. Así no. Así no quiero que lo pueda, intentando. Me lo cuenta ahí, Alfred. ¿O puede que no se lo fuera? Los detectores... Un año, un día luego, cuando nos pagamos. Un ejemplo, tú decías lo de la vela, a ellos no le hace falta, ¿verdad? A los días, bueno. Ya, por eso. Entonces, ¿tú tienes que preguntar? Por eso le he tocado. Perdonadme, está subtitulado ahora en el vídeo. ¿Vale? Para que no se enteren. ¡Uff! Cuando ha entrado ahora, es como si fuera otra casa. Sí. Es como si fuera otra casa, ¿eh? Es que ha sido, a partir de las doce, ha cambiado. Y la Spirit Ball ha dicho, ¿eh? Ha cambiado. Hasta aquí. Y siempre con los detectores y estos aparatos te llevan sorpresas, ¿no? Pero la verdad, que la de la caja de cristal ha sido... Es sencillo, sí. La Spirit Ball, ahí arriba. ¿Y lo que te ha tocado? Bueno, a mí no me ha tocado a nadie. A Rubén, a Lolo. Y a Lolo. No, a mí sí me llega a tocar. Lo digo, obviamente. Si no, pues no lo digo porque no. ¿Podemos volver a entrar? ¿Y cuando estábamos ahí afuera? ¿Cómo han contestado? Lo primero que escuché es como una persiana. No existe persiana ahí. ¿Qué es el ál de la caja? ¿Cuántas importan? No existe. ¿Qué es el ál de la caja? ¿Para el ál de la caja? ¿Cuántas importan? ¿Qué es el ál de la caja? ¿Va a la caja? Vamos a quitar más que no vaya que nos tiren algo. Hemos salido a ver si hay eco, antes no había eco, ahora sí, escúchame, pero más que está el vídeo ahí, como es que ahora hay eco, hola, yo, una pasada como si tuviera un micro. Yo te he dicho que a pesar, esto no es un efecto de sonido, que a pesar de haber entrado de segunda, ya no era la misma casa, el mismo ambiente, hombre, y es que me estoy preguntando ¿y eco no había? No. Hombre, estamos viviendo un fenómeno paranormal que no damos explicación. Yo no doy explicación. Yo no. Hola. Yo. Yo creo que no había eco antes. Es que no había. No había. Si me estás escuchando, ¿puedes dar un golpe? Si quieres que entre yo solo, ¿puedes dar un golpe? ¿Entramos en la zona de oficinas y servidumbre? ¿Puedes dar un golpe? ¿Has preguntado nada? ¿Puedo acusar ovejas? ¿A que sí? Aquí no hay ovejas. Vamos, damos fe. De dónde estamos. No hay... No me sorprende, ¿no? Hay otra cosa que nos gusta comer a toda la gente mucho y bastante, pero no vamos a decir qué. Y no son animales. Pero esto, ahora, ¿por qué hay eco? Antes no había eco. No, el video, si eso está ahí, el video. Ahora parece que llevas, vamos, como tuvieras que un micrófono. Hola, hola, es como si yo hiciera un efecto de sonido. Ya estoy. Hola. ¿Puedes volver a subir o bajar la persiana? ¿Queréis que entre uno de nosotros solo ahí, a la casa? Ha parado el tiempo. Yo he entrado en la casa y era otra casa. Es como que ha cambiado el ambiente. Yo quiero que me entiendan muchas personas, que no es que la casa acá haya cambiado por dentro, que ha cambiado el ambiente. Sí, 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 es la sonoridad. Coño, ¿tenemos eco? Antes no había eco. Vamos a adentrarnos en... Pero no vamos a entrar por la casa, ¿vale? Es que van a entrar por ahí atrás. Sí. Pues eh... Pues eh... ¿Habéis puesto donde te está? Ya, ya. Y eh... ¿Ven cómo esta es la parte fea de la finca? Porque era la parte de las oficinas. Buenas noches, compadre rico. Yo creo que nos lanzaron la abeja a nosotros. ¿Has escuchado golpe? ¿Has escuchado golpe? Apaga. Yo creo que se ha apagado todo. Creo que se ha apagado todo. ¿Con esto se van a ir? ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile, rey de reyes. Apaga, para ver, vamos a cambiar. Bueno... Hemos echado muchas olas, yo creo que hemos obtenido muchas pruebas evidenciales de que no estamos solos. No sé qué coño hago dándole la espalda a la habitación, pero bueno, vamos a recoger el director. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a disfrutar unos segundos sin movernos del sonido de la casa y nos despedimos fuera y salimos por donde entramos al principio. Bueno, pues terminamos nuestra investigación aquí. Pido disculpas si hemos interferido y molestado en esta casa. Me da igual que haya energías buenas o energías malas. No pretendemos incordiar. No hemos querido en ningún momento incordiar a nadie. Repito, me da igual si eres negativo o positivo. Sé que nos escucha, ha interactuado con nosotros, quien sea o quien seáis. Pero no me gustaría abandonar esta casa sin preguntaros de nuevo respondiendo con un golpe si podemos repetir otra vez otro día. ¿Podemos volver otro día? Pues María, lo que tú querías hacer. Hay aquí algún alma que quiera que le pongamos una vela, da un golpe si es así. ¿Quieres que dejemos encendida una vela? 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 ¿Hay algún alma que quiere que le dejemos una vela? Luz, da un golpe. ¿Quiere luz? ¿Alguna entidad quiere luz? ¿Quiere luz? Da un golpe. ¿Os gusta la oscuridad? ¿No habéis escuchado el golpe? ¿Voy arriba? ¿Como antes? ¿Como si estuvieran corriendo? Uf, no. Pues yo sí. ¿Queréis la oscuridad? ¿Quieres que dejemos encendida una vela? ¿Quiere luz? Uf, no. ¿Queréis que dejemos encendida una vela? Pues sí, Diego. Aquí, poca luz, se quieren. Las puertas que se queden como estaban, que creo que estaban un poquito abiertas. Porque aquí se quede y yo me voy. Aquí se quede y yo me voy. No quieren ni luz. Muchas gracias. Me voy a ir con las ganas de la persiana. Es fuerte, ¿eh? Las vizpas nos siguen. Nos reímos, nos reímos. Nos reímos. Que me pican, ¿eh? En serio, ¿eh? Claro, que también nos hemos echado perfume. Uf. Yo vengo a otro vecino. ¿Ha escuchado? Nos reímos, pero lo que hemos vivido ahí no tiene explicación. No, no. Que nosotros podemos mentir, o es que se ha escuchado un ruido, es que se ha escuchado un pollo. Pero el detector de luces... Eso ha sido ya... Finito. Bueno, eso y todo. Y los golpes de... Y la persiana. Eso. ¿Y el eco? Ha sido el cambio. Yo cuando entraba ahí digo, esto ha cambiado. Ya veía yo... Ha habido otra cosa. Coño, y ahí con eco. Y ahí me voy calentito con una vizpa aquí y otra aquí. Gracias y les reemplazo por la próxima investigación. Ya les digo que vamos a volver seguros. Yo voy... Iba a decir un chiste malo, pero no es un me callo. Si es que llegamos otra vez a grabar. Porque vamos a ir malditos todos. Yo voy... Ustedes se reen, pero antes cuando lo diga, digo, perdón. Ustedes... Digo, pero yo ahora me toca a mí enfrentarme en mi casa solo. Ya te digo, y esto... ¿Qué? El serio estoy deseando montarte en el coche. Yo estoy deseando montarte en el coche. No se mueve. Venga. Gracias. Lo que hay aquí, que se queda, y nosotros nos vamos. No, de la paraza, porque ha sido increíble. Y tú ahora tú ves la casa así, ¿de quién entra? La casa es que es... La casa es impresionante. Escuchaste. Es impresionante. Veo que has llegado al final de esta investigación. Si te ha gustado, por favor, danos tu like. Y no te puedes olvidar de suscribirte al canal de Buscadores de Almas. Tenemos que tener cuidado, señor. A las doce de la noche no estoy grabando, ¿no? A las doce, ¿por qué? Me cago en tu puta madre. Ahora sí que me ha picado. Piro, mamo, ¿qué me ha picado? ¿Dónde, coño? Mira, que me ha dejado ir a ver esto. Hoy te están picando todos. Hombre, yo no mato abejas ninguna porque si no fueran por ellas no existiríamos. Si no fueran por las abejas no existiría el planeta. Con eso lo digo todo. Por eso yo no las he matado. Si fuera una avispa le hubiera pegado ya el de la casa. Es que ven que se pica y muere. Ah, que me he picado, sí. Me ha picado, quítamela. Por ahí está. Aquí, en el cuello. No dice otra vez. No dice otra vez.